Estamos celebrando hoy la misa tradicional Benedicto XVI, a quien debemos tanto y cuya vida preciosa el Señor sigue conservando, dedicado como está a la oración y a la penitencia de ofrecer sus sufrimientos y achaques de su vejez, Benedicto XVI, ese hombre tan sabio y tan santo la llamó forma extraordinaria del único rito romano. Tuvo el buen sentido, la justicia y la bondad de liberalizar esta misa, que antes estaba inexplicablemente secuestrada, de manera que no haya que pedir permiso a nadie y se pueda celebrar con la misma naturalidad y frecuencia que el novus sordo. Pues bien, esta misa tiene esta forma de celebrar la misa, mejor dicho, tiene elementos muy expresivos que podrían ayudarnos incluso más en nuestra adoración. Primero está el misterio, el misterio del no ver y el no oír, porque el misterio de Dios trasciende lo que pueden percibir nuestros sentidos. En el Antiguo Testamento todo está velado. El arca de la alianza está tras la cortina preciosa del Santa Santorum. En esta forma de la misa todo está velado. Y está velado el cáliz hasta que se consagra. Está velada la audición de las palabras y está veladas. Y está velada incluso los gestos rituales por la propia persona del sacerdote. Pero es que nunca en esta vida estaría desvelado para nosotros el misterio de Dios. Y junto con esa nube misteriosa de luminosa oscuridad, hay un elemento en esta forma de la misa muy importante, el silencio. La palabra humana deja paso al divino un silencio. Y entonces nuestras almas se introducen en esa shekinah, en esa nube de la gloria de Dios. Junto con la velación y el silencio, la presencia rotunda, protagonista de la cruz, la centralidad de la cruz. Y por eso tantas genuflexiones, inclinaciones de cabeza a la cruz y tantas señales de la cruz hechas por la mano del celebrante a lo largo del canon. Es la misa a la que asistieron siempre San Francisco y Santa Clara y tantos santos hasta hace 50 años. Es la misa que santificó a nuestros padres y abuelos cuando quizá no sabían ni leer siquiera para poder seguir en el misal la columna que traducía el latín. No importaba. Estaban en misa de rodillas pensando en Dios, rezando mucho, sin estar distraídos por los sonidos profanos de guitarras o las aclaraciones impertinentes de seglares subidos al presbiterio. Nuestros mayores no necesitaban nada de eso. Solo a Dios. Y por eso había tal sentido del sacrum, de la sacralidad, de la reverencia, de la adoración que subida. Subtitulado por Lampshow